Doña Cristina Cifuentes, muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantada de estar con vosotros. Encantados de que nos acompañe también. ¿Qué le parecen estos ataques que ha recibido la presidenta Ayuso todo este tiempo? Se metieron con su padre, trataron de acusarle, han acusado a su hermano, a su familia, constantemente a ella y finalmente la justicia, una vez más, le da la razón a ella. ¿Qué le parece todo esto? Pues qué me va a parecer. Me parece una auténtica vergüenza. Es que no tengo otra palabra para calificarlo. Creo que, desgraciadamente, hoy en día la política no es solamente o no es una confrontación ideológica o de gestión, sino que es un ataque, un ataque personal, en este caso familiar, que creo que tiene el objetivo de desestabilizar personalmente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y me parece, digo, una vergüenza indignante. Porque, al final, la política tendría que ser otra cosa. Y porque, al final, el hecho de que alguien se dedique a la política no debería significar que haya barra libre para atacar a tu familia de la peor manera posible. Porque eso, además, Javier, no tiene solución. Yo siempre digo que el sufrimiento que se inflige, sobre todo a tu familia, durante un proceso de estos, durante una situación de estas, es algo que, aunque ahora la justicia haya decidido, en este caso la fiscalía, haya decidido retirar y archivar las actuaciones, el daño personal que se ha hecho a la familia de Isabel Díaz Ayuso y a la propia presidenta, eso no tiene, no hay compensación posible. Y está ahí, se volvida. Pero parece mentira, doña Cristina, que no hayamos aprendido nada. Lo hicieron con usted, lo hicieron con Francisco Camps, lo hicieron con Rita Barberá, que murió sin llegar a ver cómo se limpiaba su nombre. Exactamente igual que pasó con Loyola de Palacio, mucho antes, que murió antes de saber que quedaba esculpado todo el tema del caso del Lino y cuando se averigó que todo había sido una maniobra de Rubalcaba. ¿No deberíamos haber aprendido ya algo a estas alturas en la política española? Sí, sí, deberíamos haber aprendido y, además, yo tengo que decirlo, y lo digo con dolor, lo digo con dolor, creo que en la derecha hay una especie de complejo muy superior al que tiene la izquierda de defender a su gente. En los partidos de izquierdas, normalmente, cuando hay una persona que se ve atacada mediáticamente y en los tribunales, bueno, pues yo lo que veo es que se le defiende, mientras que en la derecha, bueno, yo lo digo de verdad con muchísimo sufrimiento y con muchísimo dolor, pero a mí el Partido Popular, que es el partido al cual le dediqué mi vida entera, me dejó completamente tirada. Entonces, eso te produce un dolor adicional, añadido muchísimo más fuerte. Creo que, efectivamente, deberíamos de haber aprendido algo y espero que algún día lo aprendamos, porque en el camino, y no hablo por mí, obviamente, hablo por muchas otras personas, y estoy pensando concretamente en Rita Barberá, que creo que es quien hasta el momento más caro lo ha pagado de todos, pues al final a mí sí me gustaría que en la derecha se hiciera esa reflexión. Tiene usted toda la razón. La derecha no cuida de los suyos, la izquierda en ocasiones en exceso, porque fíjese lo que está pasando ahora con Mónica Oltra. Resulta que es execrable que esté siendo investigada por haber encubierto, presuntamente, abusos sexuales a una menor, abusos cometidos por su propio marido, una menor tutelada por ella misma, y que toda la izquierda esté aplaudiéndola porque ha dimitido forzada, porque la Guardia Civil encontró papeles en su consellería que ella negaba que existieran, gracias a eso, Dímite, y todos la aplauden diciendo que es un modelo de honestidad. Bueno, lo de Mónica Oltra ha sido una cosa verdaderamente que yo no encuentro palabras. Primero, lo que hay que aclarar es que estamos hablando del que, al menos para mí, es el peor delito que pueda haber, que es una violación de una menor. Es una cosa espeluznante y no hay que olvidar que a Mónica Oltra se la están investigando como encubridora de ese delito. Por tanto, es algo de una gravedad extrema, en primer lugar. En segundo lugar, hablamos de Mónica Oltra, que es una persona que durante muchos años ha estado cargando con una dureza extraordinaria contra otros políticos de formaciones contrarias que estaban siendo investigados. Y ella exigía, por el mero hecho de que hubiera una investigación, la dimisión y, además, la exigía de unas maneras absolutamente intolerables. Es decir, ella jamás respetó la presunción de inocencia de nadie y, ahora, en cambio, pues pide que se respete la suya y se hace la víctima. Y, en tercer lugar, que me parece también gravísimo, en todo este asunto hay solamente una víctima, que es una niña, una menor violada por violada. Digo, porque es que hay una condena por el marido de Mónica Oltra. Y toda la izquierda, toda la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, la propia ministra de Igualdad. Todas esas mujeres que se dicen feministas, defensores de la mujer, que decían y que esgrimían el yo sí te creo. ¿Quién ha creído a esa niña que fue violada? Es que es completamente… De verdad que a mí me parece inexplicable la posición. En este caso, yo, obviamente, cuando hablaba de apoyo no me refería a eso. Porque en el caso de Mónica Oltra, insisto, un caso tan grave, que hablamos de violación de una menor, lo que hay que hacer es ponerse del lado de la víctima desde el primer momento sin paliativos y sin matices de ninguna clase. Yo a lo que me refería antes, Javier, es que con carácter general, hombre, yo creo que lo que no se puede es que cuando se está investigando a una persona por cosas que son absolutamente ridículas, como el caso de las mascarillas, que era algo que se puede cuestionar el procedimiento, pero que era evidente, que era algo completamente legal, porque se ha estado contratando en todas las comunidades autónomas y en el Estado en un momento excepcional, que había un estado de alarma, siguiendo un procedimiento de urgencia, pero que establece unos controles y que establece unos pasos que se siguieron, un mecanismo que se siguió en todo momento. Hombre, pues a mí sí me hubiera gustado, ya lo digo, como cosa personal, me hubiera gustado ver más apoyo por parte del Partido Popular, pero bueno, esto, insisto, es una reflexión personal que nada tiene que ver con lo otro y desde luego creo que lo quiero desvincular absolutamente del asunto de Mónica Altra, porque, insisto, aquí no estamos hablando de la compra de mil mascarillas, aquí estamos hablando de la violación de una niña, que es algo, insisto, a mi modo de ver, de las cosas más graves que pueden, de los delitos más horribles y más horrendos que se pueden cometer. Efectivamente, señor Cifuentes, pero claro, eso nos lleva a la reflexión de en qué momento debería dimitir un político, cuando se sospecha, cuando se le investiga y es por tanto imputado, cuando se abre juicio oral o cuando hay una sentencia, porque, claro, en muchas ocasiones se ha producido obligar a dimitir a alguien, como es el caso de usted o fue el de Francisco Camps, a dimitir de un cargo de presidencia de una comunidad autónoma para luego quedar absolutamente exculpados por la justicia. ¿Quién les restituye? Nadie. Nadie. Pero en otros casos, por ejemplo, en el de Mónica Altra, cuando ella está al frente de la tutela de menores y es incapaz de garantizar la seguridad de esas menores que son abusadas bajo su tutela, pues, lógicamente, la más mínima sospecha obliga a retirarla de ese puesto debido a la gravedad del asunto que lleva entre manos, con lo cual no sería lo mismo en función de cada delito, ¿no? Pero no solamente eso, no solamente eso, sino que es que en el caso de Mónica Altra es que ella era la responsable política de quien dependía aquello. Es que además a esa menor, que era víctima de violación, se le dio un trato absolutamente vejatorio, se la llegó a declarar esposada. Es decir, es que fue todo absolutamente terrible, de verdad, absolutamente aterrador. Entonces, yo creo que, insisto, porque quiero decirlo muy claro, la hipocresía de la izquierda y concretamente de determinadas ministras del Gobierno, de Pedro Sánchez, que en este caso no solamente no han apoyado, no hemos escuchado una sola palabra, de apoyo a una víctima, sino que esto es absolutamente contradictorio con ese discurso que normalmente mantienen, en el cual criminalizan a todos los hombres. Porque, en definitiva, el yo sí te creo supone que, ante una declaración de cualquier mujer, por el hecho de que sea mujer, de que ha sufrido malos tratos o de que ha sufrido algún tipo de violencia, ya hay que creerla. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa Irene Montero? ¿Qué pasa Yolanda Díaz? Que hay que creer a cualquier mujer que ha sido víctima de malos tratos o de abuso, excepto que tu violador sea el marido de Mónica Oltra. Es que es una cosa de verdad que es una vergüenza. Respecto al otro que me decías, yo creo que habría que aclararlo y además habría que tener un criterio común de en qué momento a un político se le exige una responsabilidad. Si es cuando hay una imputación formal, si es cuando hay un auto de apertura de juicio oral o si es cuando hay una condena. Porque verdaderamente yo lo que veo es que cada partido aplica un criterio diferente y sobre todo lo que veo es que hay partidos en la izquierda que aplican un criterio si el político al cual se está cuestionando es un político de derechas. Pero, sin embargo, para ellos mismos se aplican un criterio diferente. Entonces, yo creo que hay que pedir un poquito de coherencia. ¿Restitución? No hay restitución posible. No hay restitución posible porque, insisto, para empezar, el sufrimiento que te infligen cuando te ves en esta situación es algo que no tiene restitución posible. Y solamente por aclararte una cosa. Javier, yo dimití, por supuesto, porque fui sometida a un linchamiento mediático desgraciadamente sin precedentes. Y ojalá eso no le vuelva a ocurrir nunca a nadie más en la vida, porque fue un machaque constante de una manera muy sucia, además. Pero quiero recordar que yo dimití porque la izquierda, el Partido Socialista, con el apoyo de Podemos y de Ciudadanos, había planteado una moción de censura en la Comunidad de Madrid. Y si yo no dimito, en estos momentos probablemente la izquierda estaría gobernando en la Comunidad de Madrid. Desde luego, si yo no dimito, la izquierda hubiera gobernado en 2018 la Comunidad de Madrid. Y a mí se me planteó una duda y fue una decisión muy difícil de tomar, porque además mi familia me aconsejaba que no lo hiciera, que no renunciara a mi aforamiento, que me quedara en la Asamblea de Madrid. Como diputada me resultó una decisión, como digo, muy difícil de tomar, con unas consecuencias muy terribles, porque el no perder mi aforamiento supuso un calvario judicial que ha durado casi tres años. Pero bueno, creo que hice lo correcto, porque de esa forma a mí me machacaron y me destrozaron la vida. Pero el proyecto que con tanta ilusión estábamos poniendo en marcha, que con tanta ilusión habíamos trabajado, incluyendo la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso, que entonces era viceconsejera en el gobierno, pues fue un proyecto que pudo salir adelante. Y eso, de alguna manera, pues compensa una parte del sufrimiento de esos años. Quizás, Cristina, lo que deberíamos plantearnos es hasta qué punto habría que penalizar a aquellos partidos que utilizan las acusaciones judiciales como arma política, simplemente para derribar al adversario, y si luego se demuestra que eran todo falsedades, que pagarán por ello, para ver si de este modo dejamos de utilizar esa pena de telidiario o echar basura al ventilador como un elemento, obligar a la gente a dimitir, y luego cuando llega la justicia diciendo que no eran culpables de nada, ya es tarde y, como usted bien dice, no hay restitución posible. Yo estoy absolutamente de acuerdo, ojalá se pudiera hacer, pero sinceramente lo veo enviable, no lo veo posible porque no hay interés por hacerlo. Y luego está por otro lado los medios de comunicación, porque claro, hablábamos de lo de Mónica Oltra. ¿Qué cobertura mediática se ha dado lo de Mónica Oltra para la gravedad del delito? Pues pequeñísima. ¿Qué cobertura mediática se ha dado al hecho de que fuera la Guardia Civil a entrar en la consejería de Mónica Oltra, a hacer un registro? Ninguna, porque lo hemos sabido ya a posteriori cuando ha pasado mucho tiempo. Vamos a comparar por un momento la cobertura mediática que se ha dado a lo de Mónica Oltra y a lo de Isabel Díaz Ayuso. Es que es una auténtica vergüenza. Y sobre todo, ¿cuántas portadas de periódicos, de telediarios, aperturas en radios ha tenido la noticia de las mascarillas y el hermano de Isabel Díaz Ayuso? ¿Y cuántas, sin embargo, ha tenido la noticia de que la Fiscalía ha archivado las actuaciones? Claro, hay una desproporción tal que al final el daño está hecho y el daño mediático está hecho, a pesar de todo, porque no hay interés en los medios de comunicación de contar la verdad, no en todos, desgraciadamente en la mayoría. Entonces, es muy complicado. Bueno, algunos lo intentamos, pero efectivamente, a lo mejor el Partido Socialista... Pero al final, Javier, a veces es como gotas en el océano, desgraciadamente esto es así. Eso está claro, pero el Partido Socialista, cuando está en el poder, bien que se encarga de apesebrar a los medios de comunicación todo lo que puede y de repartir cuantiosas subvenciones a cadenas de televisión y a medios de comunicación, quizás para garantizarse ese buen trato. Y no tenemos más que comparar, efectivamente, qué cantidad de horas de telediario se ha dedicado al caso Gürtel y cuántas al escándalo de los ERE de Andalucía, que es el caso de corrupción más escandaloso de la democracia. O la comparativa de portadas del país dedicadas a los trajes de Paco Camps y ahora a Mónica Oltra. O, efectivamente, todo lo que se le ha dedicado a Isabel Díaz Ayuso, a su familia y a su hermano, y ahora en la exculpación es que estamos constantemente igual. Mira, Javier, a mí me dedicaron, bueno, ya llegó un momento en que no llevé la cuenta, pero es que fueron más de tres meses, días y días, no, el máster, el máster, las cremas. Fue un acoso, es que era mañana, tarde y noche, en tele, en radio, en prensa escrita, los digitales. Cuando finalmente yo quedé libre de todo, porque yo estoy libre de todo, he sido declarada, como bien has dicho, inocente, con todos los pronunciamientos a favor, se me desimputó en pública. No tengo absolutamente nada pendiente con la justicia. Es que hay mucha gente que ni se ha enterado de eso. O sea, ¿qué noticia dieron cuando yo quedé libre de todo eso? Una noticia de tapadillo durante un día. Es que, al final, pues es algo tremendamente injusto, pero bueno, así es la vida, hay que seguir hacia adelante, porque yo sinceramente creo que, más allá de buenos deseos, cambiar esa forma de ese comportamiento es muy complicado. Ya son muchos años. Y, por cierto, ¿qué ha sido del delincuente? Del auténtico delincuente que mercadeó con unas cintas de cámara de seguridad que deberían haber sido destruidas, puesto que no constituían ningún delito y que fueron utilizadas para perjudicar su imagen. Pues ahí sigue el delincuente que se lucró con esas imágenes, el delincuente o presunto delincuente que las publicó siendo imágenes ilegales. Y yo, bueno, la verdad es que yo en un momento dado decidí seguir hacia adelante y decidí que todas esas cosas, porque en la vida o eres capaz de seguir hacia adelante o te quedas estancado. Entonces, bueno, han pasado muchas cosas. Yo podría contar muchas cosas, podría hablar de muchas personas, no lo he hecho nunca y sinceramente ya no creo que vaya a hacerlo, pero bueno, así es la vida. Hay que seguir hacia adelante y, sobre todo, hay que saber reinventarse y aprovechar la vida al máximo, porque tú que has sufrido también, pues como casi todos, golpes duros de la vida, la vida a pesar de todo es un regalo. Entonces, hay que, o sea, si te quedas enganchada, si te quedas rumiando la desgracia, el odio, el mal que te hayan podido hacer, pues es que al final no avanzas y la vida hay que aprovecharla como el regalo que es. Así es, efectivamente. Es solamente una puntualización, quien publicó imágenes no comitió delito, puesto que estaba amparado por el artículo 20 de la Constitución, pero sí comitió grave delito quien no destruyó unas cintas que por ley tenían que haber sido destruidas en 15 o 30 días, ya que no constituían delito alguno, ni fueron reclamadas por ningún juez, ni formaban parte de ningún expediente policial. Eso que quede claro. Pero le doy toda la razón a usted, hay que sobreponerse a las cosas, la vida es un regalo y el regalo es para nosotros que Cristina Cifuentes nos haya acompañado hoy en Los Intocables. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte a todos. Un fuerte abrazo. Bueno, Almudena.